¿Qué pasó? ¿La dejaron sola? Hace un rato estaba muy bien acompañada, ¿no? Eso es algo que a usted no le importa. Y hágase un ladrón. Ya suficiente tengo con verlo en los potreros para tener que aguantármelo aquí también. Pues yo pienso lo mismo, pero ¿qué le vamos a hacer? Unos segundos.